Yo creo que hoy mirando para atrás los discos, más allá de que todo era aprendizaje, nos dábamos cuenta que dábamos lo mejor. También nuestra música en muchos casos tiene cierta potencia, cierto clima que habilita poder también hablar de cosas fuertes, hablar cosas que suceden, no escaparle al humano también. Una vez que nosotros tuvimos la posibilidad de empezar de vuelta a estar independientes, creo que la parte artística es la que más ganó. Fuimos aprendiendo un poco sobre la marcha, a darnos cuenta también que nos estaba pasando a cada uno. Y no conozco ninguna persona, digamos, haga lo que haga en su vida, que no tenga la posibilidad de sentir la música, la música se siente, no importa cual sea. El primer disco, Carajo, bueno, es... Adrenalina, catarsis, inexperiencia por un lado, furia, nacimiento, la salida del mundo. Este mes, Carajo, especial exclusivo, solo por CM.